Hola mis amigos, bienvenidos nuevamente a otro videito más conmigo y mi familia, espero que se encuentren muy bien. Miren, recién acabo de llegar de mi trabajo y me estoy comiendo una guayaba. Ayer fui de compras al chinito y encontré guayabas y estaban a un buen precio porque regularmente están súper caras amigos. Así que ayer las conseguí, venía el paquetito de tres guayabas medianas por tres dólares con ochenta y nueve centavos. Entonces dije yo, ok, voy a aprovechar. Riquísima. Amigos, voy a empezar a cocinar. Bueno, a condimentar la carne porque pienso hacer unos tacos al pastor. Es mi primera vez que lo voy a hacer, así que espero que me salgan ricos. He estado viendo unas recetas y de cada receta que veo, siempre agarro y tomo, dejo y así de los ingredientes que lleva, digo yo. Bueno, este puede ser rico, este sí nos gusta y así amigos. Yo agarro un poquito de cada receta. Y pasé por el Dolorama comprándome unas cositas porque me hacían falta. Ahorita, ahorita se las muestro. Lo que ahorita puse aquí es una ollita con agua. Hola, Nao. Hola. Y me va a comer mi otra mitad de la guayaba, amigo. Solo compré tres y quedaba una más. Y las compré para mí. Bueno, amigo. Entonces aquí tengo mis chilitos y ya los voy a poner a cocinar. Ahorita, aquí tengo mis chiles de todos los que, bueno, voy a ver de cuáles le pongo. Creo que le voy a poner más de los chiles guajillo. Aquí tengo el Dolorama. Compré de estas, amigos, que es para, ayudan para la secadora, para secar más rápido, dice. Pero yo las compré exclusivamente para secar mi chaqueta de invierno. Ya sea la chaqueta de las niñas, las mías o la de José. Esto es bueno para que las, como es pluma, entonces esto, los golpes que le dan, pues se seca mejor, amigos. Así que por eso las compré. Y compré papel aluminio porque voy a, la carne la voy a poner en el horno, amigos. Y voy a poder, tengo que tapar la parte de abajo. No quiero que se me ensucie el horno. Y aquí compré de estas bolsitas de basura. Compré de esto para tener, para cuando haga pastel. Ah, miren, este es nuevo. Este no lo había visto. Este está buenísimo para hacer pastel de tres leches. Miren. Y compré estos también porque este es bueno tenerlo. Lo que estoy pensando hacer en este es hacer la piña asada. No, en el horno. No, la voy a meter la piña al horno. Compré varios. Y aquí en este voy a meter lo que es la carne. La carne de cerdo. Miren, tengo, compré dos para mantener ahí. Siempre es bueno tener. Y aquí está la carne. Miren, compré este pedazo de carne en Costco. Déjenme ver cuánto me costó. Me costó 24,76 centavos. Así que está bastante grande. De aquí me van a salir un montón. Yo creo que solamente la mitad voy a hacer. Amigos, aquí mi mezcla que acabo de hacer. ¿Saben qué? Yo le puse de mis especias que a mí me gustan. Por ejemplo, le puse polvo de pollo, le puse como cinco ajos, le puse jengibre, le puse hojas de laurel, cominos, pimienta gorda, clavos de olor. Y ese que es color amarillo, le puse que es limón con sabor a pollo, algo así. Espérenme, ahorita les muestro. Le puse de este. Lemon pepper, este. Este me gusta como deja el sabor de las carnes, ya sea pollo, ya sea res, ya sea cerdo. Me encanta este. Así que le puse de eso, o también le puse de esta cebolla, ¿cómo es? Polvo de cebolla. Y ahorita lo que voy a hacer es que le voy a poner los chiles. Como pueden ver, a los chiles le saqué las semillas, porque si no va a estar súper picante y no queremos eso. Bueno, aquí ya tengo toda mi mezcla. Ahora lo que le voy a poner es un poquito de agua para que se licue todo. Y luego pruebo a ver la mezcla, qué tal está. Y si me gusta, pues la dejo. Y si no, pues ahí le agregaré otras especias que a mí también me gustan. Esto es dependiendo cómo uno lo quiere. Bueno, estos van a ser la versión de tacos al pastor a mi estilo, amigos. A mi paladar. No son los originales, pero bueno, aquí yo les muestro por si acaso ustedes quieren saber, qué le puse y todo eso. Así que vamos a licuar esto. Pues aquí ya tengo la carne. Miren, la partí y la partí toda. ¿Saben por qué? Porque voy a hacer la mitad, la voy a poner a cocinar y la otra mitad la voy a guardar por si queremos hacer, no sé, dentro de unos cuatro días o el fin de semana para que nos quede y podamos volver a comer taquitos. Aquí quedó la salsa, miren. Y lo único que me hacía falta era ponerle jugo de piña, así que le puse de esto. Y ahorita pues ya es momento de agregarle esta rica mezcla porque me encantó el sabor como me quedó. Así que lo voy a dejar que se marine por unos 30 minutos y ya luego lo meto al horno. Bueno, pues aquí ya le metí mano para que toda la carnita se pudiera, pudiera empapar de la salsa, amigos. Y mientras eso se reposa, miren, amigos, les voy a mostrar aquí cómo está el clima. Ay, está bastante viento, amigos, y hace frío. Miren. Está haciendo bastante, bastante viento. Amigos, se llegó la hora de partir la piña. Esta la compré en Costco ayer y me costó cuatro dólares, amigos. Estaba a buen precio, me parece. Hubiese comprado más por hacer un juguito de piña, no se me ocurrió. Ay, amigos. ¿A quién de ustedes le gusta la piña? A mí me encanta la piña. Mi abuela, mi abuela nos hacía jugo de piña bastante seguido. Súper rico. Bueno, aunque mi abuela nos hacía bebidas naturales siempre, de guayaba, de tabindo, de naranja. Nos hacía tomar bastante jugo natural, mi abuela, amigo. Y mi abuela vivía como, cómo decir, tenía así como decir una finca a la afuera de la ciudad. Y ahí era donde mi abuela vivía. Así que ellos producían de todo tipo de fruta, amigos. Qué mango, qué aguacate. Entonces, claro, había veces que ya, por ejemplo, la guayaba, amigos. La guayaba, esos palos daban tanta guayaba que mi abuela hasta congelaba en el refrigerador las guayabas para después hacernos durante la semana guayaba. Ya nosotros no queríamos más, más jugo de guayaba, amigos. Y sí, es bonito. Nosotros nos tocaba también ir a ordeñar las vacas. Fueron unas experiencias muy bonitas. Esta piña está súper dulcita, amigos. Y bueno, esta piña ahorita la voy a poner en este paire que tengo aquí para ponerla en el horno porque esos taquitos tienen que llevar piñita. Voy a meter esto al horno, amigos, y ya luego me subo arriba a darme un buen baño. A ver, oh, lo que le voy a poner a esta piña, ¿saben qué? Es aceite de oliva. Como para que agarre un colorcito bonito. Oh, ya les estoy mostrando. Ah, me quedé sin aceite de oliva. No, tengo que ir a comprar aceite de oliva, amigos, ya no tengo. Aquí tengo un poquito. Y no le voy a... Ok, le voy a agregar un poquito de sal y de pimienta. Un poquito de sal. Ustedes no están viendo aquí. Salesita, pimientita. Y que hice, amigos, lo que se está haciendo es un confle porque, pues, la comida todavía no está. Va a tener que esperar un buen rato. Y ya ellas tienen hambre porque recién llegaron de la escuela. Entonces, ya esto ya está listo para meterla al horno. Creo que esto va a ser por último. Ahorita lo que voy a meter es la carne. En aluminio le puse una cobertura, mejor dicho, para que no se vaya a ensuciar la parte de abajo, amigos, porque limpiar el horno, amigos, es un dolor de cabeza. Así que, para si se corre algún líquido, se cae algún líquido, pues, va a caer en el papel aluminio. Así que, bueno, voy a poner a calentar el horno. Bueno, mis amigos, ahorita vamos a hacer la salsa verdecita de aguacate. Aquí tengo dos jalapeños, cebollita blanca, ajo. Tengo tres aguacates, cilantro. Y ahorita le voy a poner dos limones, el jugo de dos limones. Y le tengo que poner sal. Y le tengo que poner un poquito de pimienta. Y va a quedar súper rica para acompañar los taquitos. Y lo más importante, amigos, es ponerle agüita para que se licue todo. Y bueno, amigos, miren, manché la toallita con la salsa. Y así es como se ve por aquí todo. Miren la carne. La piña recién la acabo de meter, porque eso rapidito creo que va a estar. La carne es lo que necesito que se me consuma el agua para que se dore bien rico por encima. Y bueno, así es como luce mi cocina. Después de estar ahí, miren, necesito poner esos trastes a la lavadora. Y por aquí, aquí es donde estaba picando. Y así es que así ha quedado. Miren, así que antes de irme a dar un buen baño, voy a limpiar todo esto. Bueno, mis amigos, listo, listo, listo. Miren, aquí tengo ya lo que va a llevar mi taco. Cebolla con cilantro. Y aquí tengo la salsita que hicimos. Esa fue la piña que quedó. Y ya limpié. Tengo trastes lavando, amigos, no sabía. Se me había olvidado que había dejado los trastes sucios. Y ahorita que los iba a organizar, me di cuenta que mis trastes estaban sucios. Así que aquellos van a esperar hasta que estos se terminen de lavar. Pero ya quedó limpia mi estufa. Y hace poquito le di vuelta la carne. Para que se dorara de la otra parte. Así que así va. Miren cómo quedó la carnita. Está súper suavecita, pero al mismo tiempo también jugosa. No quedó seca ni nada. Así que lo que voy a hacer, voy a partir la carne en trocitos así como larguitos. Como julianas. Ya, julianas. Y para ponerlo en las tortillas. Bueno, la tortilla la voy a rellenar con esta salsita para ponerla a calentar. Ay, amigos, qué rico. Tengo un hambre tremendo. Amigos, así es como se ven mis tacos. Ahorita voy a ponerle la cebollita. Que a mí me gusta con bastante cebollita. Lo rico. Y les hice a las niñas extra aquí, por si quieren más. Y le voy a poner mi salsita. Y le voy a poner mi salsita. Salsita por acá. Qué rico, mis amigos. Provechitos si van a comer. Yo me voy a comer mis taquitos. Muy contenta porque sé que están muy ricos. Voy a dar la primera mordida con ustedes. Tengo la ventiladora encendida porque estaba tostando las tortillas. Y eso echa bastante humo. Porque como es aceite, amigos, entonces... A ver. Momento de la verdad. Miren. Guau. Amigos. Qué riques son. Increíblemente el sabor de la piña con el sabor de la carne. El sabor de la cebollita. De la salsa como acidita. Amigos, no les puedo explicar lo rico que está esto. Delicioso. Amigos, estamos en abril. Y miren esta pequeña nievecita que está cayendo por aquí. Ay, amigos, hace tanto frío que no se pueden imaginar. Bastante, bastante frío. Pero qué bonito que se ve. Miren esa nieve. Y todavía parece que todo el día, toda la tarde va a estar cayendo nieve. Mis amigos, pues aquí decidí poner mi voz porque había mucho ruido. Aparte que tienen música y bueno. Nos fuimos a comer a este restaurante en Toronto en el Mall Jordel que se llama Cheesecake Factory. Como pueden ver ahí les estoy mostrando lo que nos pedimos. Tienen un menú tan grande este restaurante, amigos, que uno ni sabe qué pedir de comida. Pero bueno, al final eso fue lo que decidimos porque ya en otras ocasiones hemos comido diferentes otros tipos de platos. En esta ocasión, Casey se agarró unas bolitas que vienen rellenas de mac and cheese. Muy ricas, amigos. A Casey le encantaron porque ella es amante al mac and cheese. Así que para ella fue un platillo súper espectacular. Como pueden ver ahí, su carita lo dice todo. Súper contenta con su platillo. Y imagínense, se llenó muchísimo, muchísimo. Y bueno, aquí no puede faltar el cafecito porque, oh, tan rico el cafecito, amigos. Y tampoco puede faltar el rico postre porque el postre de ahí es sumamente delicioso. Aquí ya después nos fuimos a caminar a las tiendas a ver. Entramos a esta tienda que se llama Aldo, que venden zapatos, carteras y accesorios. Y la verdad que me encantó todo. Muy bonito todas las cositas que tenían. Zapatos, como pueden ver, tenían bastantes zapatos así como de noche, como para fiesta. Porque ya pronto van a hacer las graduaciones. Y mucha gente ya desde ahorita se pone a buscar todos sus accesorios, Sus accesorios o sus zapatos o sus carteras para usar para el día de las graduaciones. Muy bonitos, la verdad. Esos tacones, miren, de todo tipo, para todo tipo de estilo. Para oficina, para fiesta y también para verano. Pero esa es muy bonita. Aquí les estoy mostrando los precios para que ustedes más o menos puedan ver los precios que tienen. En cada una de esas zapatillas. Pero bastante bling bling, amigos. Aquí estas sandalias para el verano están espectaculares. Las miré y me encantaron ese color. Ese estilo me gustó porque se miran cómodas. Y para caminar, porque aquí se camina bastante. Ya sea cuando uno va al parque o cuando uno va a la playa. Son muy bonitas. Ese color verde me encantó. Están muy bonitas. Miren cómo se llena el mall. Bastante lleno siempre este mall Jordel. Aquí entramos a la tienda Arixia. Aquí venden de todo también. También venden de todo tipo de ropa. Una ropa muy bonita. Y también tienen chaquetas de invierno. Sus chaquetas son espectaculares. Me encantan sus chaquetas. Y el precio de las chaquetas son bastante accesibles. Y bueno, ayudan bastante para el invierno. Y por aquí ya después nos fuimos a esta panadería a comer. Un postrecito. Pues porque ya aquí habíamos caminado por todos lados en ese mall, amigos. Y ese mall es bastante grande. Así que ya nos merecíamos un postrecito. Y los postres estaban súper ricos. Amigos, estamos a sábado. Y hoy toca limpieza. Tengo que quitar todas las cobijas ahorita para ponerlas a lavar. Voy a abrir las ventanas porque el clima está agradable. No está tan feo. No está frío. Así que voy a abrir las ventanas para que entre el aire a la casa. Y para que salgan todos los olores que tengan que salir. Y limpieza, amigos. Limpieza el día de hoy. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Limpieza el día de hoy. Limpieza el día de hoy. ¡Muy bien! ¡Muy bien! mis amigos aquí estamos a domingo está súper lindo y ayer en el en el último videito que vieron hasta ahí pude terminar la limpieza amigos porque me puse a hacer otras cosas así que hoy voy a continuar otra vez la limpieza había que hacer muchas cosas y me entretuvo más la cocina porque había que limpiar sacar todo quitar aceite todo feo entonces y reorganice otra vez la cocina así que le voy a mostrar ya al final pero nos pasamos ahorita vamos para home depot porque también les quiero mostrar una tablita de mármol que jose me hizo que me quedaron quedaron bien bonitas así que también vamos a irles a buscar las patitas y pasamos por el timi y les quiero mostrar amigos yo no había probado este este miren aquí les dejo el nombre está delicioso amigos tiene cebolla adentro como que trae una pasta de cebolla con queso parmesano no sé pero están deliciosas tenemos súper ricas y un cafecito miren un rico cafecito como pueden ver el clima está súper asoleado y miren ando sin suéter ni nada porque está tan bonito amigos y pues nada amigos acompáñenme ahorita a hondí para conseguirle las patitas de las tablitas que jose me hizo de mármol y luego continuamos con la limpieza miren amigos de éstas queremos ponerle para que sostenga la tablita pero no sé la única que nos ha gustado por el momento cual dejamos esta ley llegamos acá si les quiero mostrar la tablita que jose me hizo hace dos días atrás bueno que esta es exclusiva para mí mami no le he quitado el papelito porque estaba hacer para ella pero la tenía y puesta porque la mía todavía estaba en proceso y miren cómo se ve de linda me encantó y las patitas así fueron que quedaron ahora les voy a mostrar la que jose me hizo a mí que todavía no estábamos por eso fuimos a hondí para buscarle las patitas y miren le agarró súper bien este color a jose a esta esta va a ser mi tablita para los aceites solamente que esto va a ir abajo para que esta parte quede enfrente y esta es la grande miren para la grande jose le pidió eso que están ahí que dicen ustedes como que te parecen amor te gusta bueno no sé se mira qué dicen ustedes amigos ese color bueno pero ya lo trajimos pensé que iba a estar tapado fíjate o sea que no iba a tener ningún hoyito ahí bueno no sé amigos y por otro lado jose también me limó esto amigos para ponerle este color este negro a la a la caja de mis cuchillos entonces eso estaremos haciendo también y por otro lado pasamos por el walmart comprando snacks para las niñas miren les cuento amigos vamos a hacer manzanas con dulce así como las manzanas que venden en las ferias de honduras los que han ido a las ferias y han comido de esas manzanas saben de lo que yo les estoy hablando así que trajimos manzanas trajimos los palitos para las manzanas lleva de esta gelatina porque me gusta que quede el dulce de la de la manzana quede como chicloso juguitos para la escuela de las niñas de estos snacks que vienen galletitas queso jamón y y galletita vienen tres vienen de éstas también de estos también que son como gomitas más juguito de eso que son nutella esos son snacks amigos para que las niñas estén llevando a la escuela de estas son gelatinas y éstas son como mandarinas en almíbar miren así que bueno así va a ojo se va a pegarlas con Gorilla Glue y ahorita les muestro cómo queda amigos amigos aquí jose también hizo de estas piecitas miren y las estábamos probando y ustedes que dicen cómo se ve mejor así con ese tipo de piecitas o por o como éstas no estamos indecisos amigos no sé qué hacer tengo preparadas las manzanas ya las lave las desinfecten y si ven mi toallita así es porque está manchada amigos pero está limpita ya así que bueno les cuento estos palitos los pasé primero por limón para después ponérselos aquí así que ahorita vamos a hacer el dulce mis amigos les estaba mostrando cómo hacer las manzanas acaramelizadas pero saben qué creo que tengo que practicar más porque al parecer la receta que yo me conseguí yo seguí los pasos que decía pero no sé amigos que eso no se hacía el caramelo y estaba pura agua el caramelo así que tuve que volverlo a hacer le puse dos tazas de de azúcar un poquito de agua y una bolsita de gelatina polvo de gelatina sin sabor y miren así fue como quedó no nos gusta que bueno dice jose que tiene esas pelotitas esas como burbujas que no se ve es que es cierto como que el caramelo no se hizo bien amigos así que bueno déjenme ustedes han hecho manzanas así caramelizadas como las hacen si las saben si saben cómo se hacen déjenme la receta abajo en los comentarios para yo poderla hacer en la no sé en unos días pero así la vamos a comer amigos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que me escuche José. Iba a decir, ¿para qué tantas albuadas? Pero bueno, ya aquí está organizadito, aspirado. Qué rico amigos, qué rico se siente cuando todo está súper limpio. Organicé mi closet también. Bueno, ya lo tapé. Y aquí también ya limpié nuestro baño. Miren, ya está listo. Voy a apagar la luz aquí. Está listo. Mi cama me encanta. Se mira tan rica que ya me quiero irme a acostar y verme una película. Y por aquí también, miren, esto siempre que uno aspira, siempre cuando uno camina ya se mira feo. Como que está todo sucio, pero no, ya está limpio. Por aquí también, ya está limpio. Estoy secando y estoy lavando. Oh, se me cayó un calcetín. No, pero hay aquí hasta. Y aquí también. Ahí está. Mis amigos, así fue como quedó la tablita de mármol en la isla. Miren, al final se quedó estas patitas porque esas fueron las que me gustaron más. Y por el lado de aquí está esta. Miren. Así es como se ve esta. Todavía está en proceso de secado, así que no la vamos a tocar hasta mañana. Y así es como se ve. Y la caja de los cuchillos, amigos, la vamos a pintar de otro color porque le probamos el negro que les mostré. Y miren, no nos gustó. Así que lo vamos a pintar de otro color para el próximo fin de semana o no sé, en estos días. Pero lo vamos a cambiar de color. Así que lo puse allá para que no se vea lo feo. Y así está. Miren. Cambié las cosas. Quité el microondas de aquí y lo puse aquí. Y así se ve. Y bueno, pues mis amigos, aquí voy a dejar el videíto. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este punto del videíto. Conmigo y mi familia será hasta la próxima, si Dios lo permite. Les deseo que tengan una semanita muy bendecida. Todo lo mejor para ustedes siempre. Y pues sí, mis amigos, aquí son las nueve de la noche. Y ese sonido que escuchan es que tengo ropa secando. Así que esperaré que se me seque para ya luego irnos a dormir. Mañana aquí las escuelas estarán cerradas porque mañana es el eclipse. Así que mañana 8 de abril van a estar cerradas las escuelas. Los niñas no van a la escuela, pero bueno, mucha gente va a trabajar. Algunos parece que van a tomar el día libre. Así que sí, amigos, así las noticias por este lado de aquí. Así que pues nada, mis amigos, voy a editar este videíto y para subirlo y ustedes lo puedan ver mañana. Chao, chao, mis amigos, nos vemos en la próxima. Bye.